Hola Logan, hola, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quieres salir ya? Venga, para afuera. Vamos chiquiti, ¿sale solo o te ayudamos? Muy bien, vale, muy bien Logan. Este es Logan, este es un gato que nos vino a la clínica hace unas semanas con una pancreatitis a consecuencia de un atracón de comida. Hace dos semanas o así, mientras estábamos durmiendo, abrió la puerta de la cocina y teníamos los restos de la cena anterior y se puso molado. Estuvo muy malito, estuvo en tratamiento de la pancreatitis y después de la pancreatitis recomendamos a sus propietarios someterle o meterle en un programa de adelgazamiento. La obesidad es un factor que aparece sobre todo en gatos castrados y gatos que viven en el interior, porque hay muchos gatos que viven en el exterior y entonces tienen actividad diaria. Salen, cazan, el gato es cazador por excelencia y un gato castrado sigue cazando, pero el problema son los gatos que están dentro de casa, que se hacen muy sedentarios. Tienen toda la vida resuelta, tienen toda la comida y entonces no hacen otra cosa que comer y descansar. Consideramos que un gato es obeso cuando supera un 20% su peso corporal. Vamos a ver. Logan pesa 7,900, casi 8 kilos. Cuando su peso ideal tendría que estar en 4 kilos y medio. Con Logan, además de ponerle una dieta específica para adelgazar, lo que vamos a hacer es hacer un programa de ejercicio. Vamos a empezar con el pienso especial para adelgazar. Siempre que introducimos una dieta nueva es muy importante hacer una mezcla entre el pienso que está tomando él y el pienso nuevo que incorporamos. Primero, porque todo su sistema digestivo se tiene que adaptar al nuevo alimento y segundo, porque además el gato es un gourmet y muchas veces los cambios en el sabor van a hacer que rechace la comida. Una vez que llevemos una semana con la mezcla, vamos a empezar a utilizar ya única y exclusivamente el pienso de adelgazamiento. La mitad de la ración que yo te voy a recomendar se la vamos a dar directamente en el comedero y la otra mitad se la vamos a dar en la Activity Ball. Le vais a meter en la bola, en esta bolita, lo metéis por aquí el pienso, metéis aquí la mitad de la ración, cerráis la bola y la podéis dar cerrada totalmente. En el caso de él, para que no se nos frustre, la vamos a dar un poquito abierta. Vamos a jugar un poco con el diámetro del Activity Ball. La primera semana para que la prenda se la vais a dar totalmente abierta. A medida que vaya rodando la bolita van a ir saliendo las muestras de pienso, las bolitas de pienso. Llega un momento que vamos a intentar que toda la ración la tomen en la Activity Ball. En la siguiente revisión veremos la cantidad de kilos que ha perdido, no va a perder kilos, va a perder gramos y además nos interesa que la pérdida de peso sea gradual, sea muy lenta. Mariano, pues en 15 días nos vemos con Logan, le volveremos a pesar otra vez y, bueno, cualquier duda y cualquier aclaración que tengas nos llamas, ¿vale? Mariano, pues en 15 días nos vemos con Logan, le volveremos a pesar de que la